ayer a la que vamos a llenar a porque ahora sí el hombre que le brío y no mandó la problema de eso te queremos llegar tenemos ambos adores pero tengo una queja yo también una queja julio el presidente no chancio chancio a la población con los impuestos hasta el 2021 hasta el 2022 no tendremos está libre pero entonces me dicen que hay gente que si debe pagar impuestos si hay gente en la comunicación en la música en el arte que nada más por su comportamiento ellos deberían pagar en impuestos lo que nos toca a nosotros vamos a lo que un matar y le vamos a usar matar y leer y le ha gozado para el dinero recaudamos noche el hito para que nos caerían bonitos si se le cobra al barito matar y leer y leer y le por cada mala palabra un millón como sanción ambos a dos matar y leer y leer y leer ambos a dos matar y leer y leer a los salseros hay que advertirle matar y leer y leer y de cada tema que fusilen matar y leer y leer de impuestos pagarán miles matar y leer y leer y leer y el gobierno se hará rico nada más con el bueno ambos a dos matar y leer y leer y leer ambos a2 matar y leer y leer por cada palabra ocena matar y leer y leer y leer que una canción promueva mata y leer y leer y leer y recaudaremos millones nada más con el dembow. Ambos a dos, matar y leer y leer y leer, ambos a dos, matar y leer y leerón. Recolectar es el punto, matar y leer y leer y leer. A esto pongámosle asunto, matar y leer y leerón. Los programas que hablen todos juntos, matar y leer y leer y leer. Tendrán que pagar impuestos, señores, por el show que, bro. Vigan hablando ustedes ahí. No se organicen, que vamos a matar y leer y leerón.